hola cómo te va te doy la bienvenida a un nuevo vídeo en este canal de salud el canal para que puedas comprobar que la enfermedad es otra cosa el canal para que te encuentres en alguno de estos vídeos hoy mucha gente se va a encontrar porque hoy voy a hablar de dolor lumbar a quien no le pasó de tener alguna vez en su vida un dolor lumbar que levante la mano seguramente la mayoría lo pasamos alguna vez el dolor lumbar se relaciona con esa zona de la columna de vuelta estamos hablando como en otros vídeos sobre el mesodermo nuevo el sentirse apto la desvalorización pero cada parte de tu esqueleto te habla de una desvalorización en particular con respecto a las lumbares tiene distintas partes la lumbar vamos a empezar de arriba para abajo de la l1 l2 l3 l4 no son todas las vértebras lumbares y finalmente la s1 lo más alto que no es el dolor más común que es el l1 l2 podría ser no me estoy pudiendo sacar algo de encima pensemos que ahí es donde va en el caballo la como la montura donde se pone el jinete entonces los huesos duelen en el alivio porque se inflaman después de que finalmente o me saqué eso de encima o me rendí y ya no me importa eso se lee 1 l2 y acordémonos que en este tejido la lateralidad que cuando hago así vayan a ver el vídeo de la lateralidad de ser zurdo diestro vamos a ver que en este tejido la importa la lateralidad no es lo mismo que siendo diestro te duele el lado derecho que el izquierdo y te remito a ese vídeo entonces te puede dar tu parte lumbar derecha y tener que ver si sos diestro con algún par amigo enemigo pareja padre compañero primo socio y tu lado izquierdo si sos diestro con mamá e hijos o lo que es depende de vos sería como vertical en ese sentido si voy bajando voy a le 3 l 4 l 5 podríamos decir que esta zona de las de tus lumbares se afecta cuando no te sentís apoyado o no apoyaste a alguien en alguna cuestión a ir a lateralidad te va a orientar qué cosa es con relación a quién puede ser no pude apoyar a veces ahí está metida la culpa no es que la culpa va solo ahí yo diría que la culpa alimenta un montón de programas biológicos como que los empeora si querés acordémonos que la culpa no es biológica los animales no tienen culpa siempre actúan por instintos no se arrepienten pero nosotros los humanos uff que tan común que es no aunque común entonces el 3 l 4 l 5 no me siento apto como pareja como acompañan como apoyar a esa persona y y acá la estrella que es quien no tuvo este dolor que es la l 5 s 1 sería la última vértebra lumbar con la primera del sacro que es muchas veces el origen de lo que llamamos si atalgia o el dolor del ciático que realmente es de un solo lado acuérdense de la lateralidad y acá hay algo muy particular que se dio cuenta en este médico el doctor hammer cuando hizo este descubrimiento que esa zona del cuerpo va a responder también a un no sentirse apto pero tiene que ver con sentir que nuestra voz no tiene un capítulo en la historia como no sentirnos escuchados sentir que no nos dan bolilla que habrá hablamos y que entra por acá y sale por acá la sensación de en ese sentido que no te valoran cuando finalmente te sentís escuchado es cuando puede aparecerte esa lumbalgia aguda que fíjense que para la medicina casualmente dura más o menos 21 días es una de las creo que la primer causa de ausentismo laboral en la lumbalgia aguda dura más o menos 20 días como les dije como máximo y claro les remito otra vez a la segunda ley al vídeo de la segunda ley para que vean por qué esos 20 días pero es esta inflamación que la derecha o la izquierda te va a orientar a cuál es la historia y entonces cómo sería el tratamiento o qué nos aporta este conocimiento a tu tratamiento primero a sacarte la etiqueta de que te duele porque estás viejo o porque no servís o porque tenés unos huesos de porquería eso no es porque en la medida que vos te desvalorices más problemas vas a tener de estos tejidos entonces es entender qué pasó encontrar la historia no porque ahí se produzca una curación mágica sino simplemente decir a claro la próxima vez que me pase de no sentirme escuchado o no insistir y me alivio o voy a voy a hacer que me escuchen no para prevenir en próximas ocasiones y ahora si estás con el dolor lo vas a tratar de acompañar con distintas técnicas de acuerdo a tu creencia de acuerdo a lo que te dio resultado con anterioridad en tu vida pero no volviéndote a desvalorizar y ahora disentiendo que ahora no podés claro probablemente algunas cosas no las puedas hacer porque tengas dolor pero tenés que ponerte a rehabilitar esa parte del cuerpo aliviar el dolor probablemente ayude poner frío a veces hay algunos dolores puntualmente el dolor del periósteo que tiene que ver a veces con otras etiquetas como las neuralgias no a veces el dolor de la asiática es como un dolor neurálgico porque te presiona esa inflamación algún nervio y ahí muchas veces en vez de frío mejora el calor esos dolores por eso una almohadita térmica puede ser de utilidad pero lo principal sería sacarte la etiqueta de ay soy grande porque de hecho mi primer lumbalgia la tuve a los 19 años después por suerte no me pasó muchas veces pero es muy importante también en estos temas fortalecer los músculos muchas veces dicen fortalece tus abdominales para tener una mejor postura todo influye una mala postura y no ser escuchado vas a tener muchas más posibilidades de que te duela la espalda que si tenés buenos abdominales buena postura buen estado físico pero bueno te invito a que lo investigues te invito a que tu próxima lumbalgia anotes y presta atención que te pasó esos días previos para que vayas aprendiendo y que busques aquellos que te pueden ayudar con la técnica que más veces te ayuda a vos y a veces se pueden probar cosas nuevas pero no te cuando te digas que sos viejo y que tus huesos no sirven eso no te va a llevar a ningún buen puerto así que gracias por estar gracias por estar escuchando estos vídeos que van a hacer que el paradigma por lo menos en vos empiece a cambiar después si el resto cambia será problema de los demás pero por lo menos salite del miedo empieza a aprender a leer tu cuerpo a través de los síntomas que tenés y si son crónicos con más razón ahí hay algo que hay que ir a fijarse así que gracias gracias por estar nos vemos en los próximos vídeos gracias